Hola, buenos días Amigos del canal Jai Petanca Hoy no es Petanca, voy a grabar aquí un pequeño vídeo Cómo están las grandes superficies Entrando aquí, en la zona de Alicante Ahora aquí estamos en Florida Barrio Florida Hace unos 20 años nos instalaron aquí el Carrefour Puertas de Alicante Una gran superficie, era todo su servicio, con sus cines Pero más adelante vamos a ver, y hace unos 10 años Un barrio que prometen cuando vienen aquí las grandes superficies será por algo, algo habrán visto Para instalar aquí tres grandes superficies en 20 metros Será por la zona, es buena, bonita Por el acceso, rápido En buena ubicación, está en la entrada de Alicante Entrando por la carretera de Madrid, hacia Alicante Está lo primero que te encuentras es la entrada esta Aquí vienen de todos los sitios, todos los barrios de Alicante Por fines de semana Aquí tenemos, hace unos 10 años aproximadamente Se instalaron también Mercadona Vean la distancia que hay de Mercadona A Carrefour Solo cruzar la carretera Y ya tenemos el Carrefour Con sus fines Pues ahora viene lo bueno Lo bueno viene que ahora aquí El que conoce Alicante y viene aquí a las puertas de Alicante A Carrefour y a Mercadona Si se acordáis de que la curva esta tan pronunciada que hay aquí Que vienes aquí, entras de la carretera de Madrid Y entras aquí a esta curva complicada Ahora han hecho aquí un ensanche aquí Que está muy bien para todos Pero aquí está complicado esto Ya han dejado esto, le han dado unos 3 metros de ancho Muy bien Para los que entramos de aquí, corremos el peligro Vean aquí la curvita que hay Aquí es donde estoy grabando exactamente Bueno, estos pienso que cortarán por aquí Donde está la valla Donde está esto rojo Seguirán cortando Estos almacenes van fuera Y se quedará aquí una avenida buena Y bonita Y luego tenemos aquí Lo bueno es esto Que tenemos junto, junto, pegado a Mercadona Están construyendo un nuevo líder Esto va viento en popa Esto yo pienso Mira todo prefabricado Esto hace una semana Estaba todo en suelo Solo habían hecho alcantarillado y tal Pero ahora van a marchas forzadas Y pienso que en un MER estaremos comprando aquí Muy bien, el líder Así que esto es lo que hay Tres grandes superficies junto a las tres Por algo será, ¿no? Esperemos que Que ahora con la subida de precio y tal Haréis un reajuste Y nos podamos beneficiar los usuarios Que falta nos hace, ¿eh? Nos las estamos pasando ganutas Pues esto va Esto va Ya te lo gruer ahí subiendo Todo son placas La oficina Todo prefabricado Todo Mira como las suben Madre mía Nada, ahora mismo están techando Estamos a Siete, ocho A seis Jueves seis de octubre Pues yo calculo que para noviembre Esto está abierto Muy bien Esto es todo, amigos Un pequeño vídeo Paseaba por aquí Digo, voy a hacerlo esto aquí Para los licantinos y tal La zona de aquí Para que lo sepan Esto se está construyendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video